¿Cómo hacemos? ¿Podemos primero la vía en tu sitio? Sí. Yo pensaba que hayas puesto. Esta se va a quedar ahí, ¿no? Sí, sí. Se va a quedar en el mismo sitio. Sí, sí, exactamente. Por un poco todo, no tiene nada. No, no tiene nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Y cómo se los te deja? ¿Ahora hay tete de pilla o solamente...? No, 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 no. ¿Y se los un poco a su estana? No, no, no. Lo que pasa es que esto hay que también tener suerte, ¿eh? que la deja que no se vaya fuera de aquí. Porque esto está muy agresivo para ella. Sí, sí, claro. ¿Cambiarla de caja? Sí, sí, claro. Después, después del miel de naranjo, no sé de qué será. Pero para que esté listo debe el cerro. Tiene otra alza. Yo no sé si va a mantener suerte. A ver si suerte no sé... Sí, ponla, ponla. Luego ya la quitas tú, ¿sabes? Porque necesito... Estoy buscando la arena, ¿no? Sí, la arena puede ser que esté por ahí. No, eso es por ahí. Aquí está. No, no. Aquí me ha hecho eso. Sí. No, aquí no está. Aquí está por ahí. No, no, no. ¿Más allá de donde? No, no. No, no, no. Ponte, ponte tú aquí, ponte tú aquí, en esta parte de aquí. Pase aquí para la dirección de nosotros. Ahí. Echa por aquí. No, directo. Sí, sí, vale. Si ves que se va para arriba, echa por abajo. No, directo, directo. Y ya. Ya. ¿Ves los huevos? No, es de aquí, aquí. Mira. ¿Ves los huevos que han puesto? Son huevos de aquí. Esto es poco de leche, un poco de agua por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos si quiere ir a la catedra. ¿Dónde lo pones? Aquí. ¿Dónde está el agujero, no? Sí, sí. Voy a hacer el agujero. Ah, es lo más grande. ¿Ah? Más grande. Sí. Así. ¿A ver, está bien? ¿Se puede subir o no? Sí. No hay cajilla, hay cajilla. Hazlo un poco más grande, ya no pasa nada. Es que si no va a ser muy incómodo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, eh. ¿Ahí? Sí, 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 tengo razón. ¿Eh? Sí, sí, bien, bien. 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 Ponle la tapa de la electricidad. Pero hay que quitar un poco de sal porque si no se van a quedar... ...es ahí... Ok. ... ... ... ... ... ¿Sí? ¿Yo pongo esto encima o...? ¿Eh? ¿Puedes poner esto encima? ¿Dónde? Esto encima. Sí, muy bien. Para ir así.